Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues, estamos aquí en la ciudad y puerto de Acapulco. El día de hoy, pues estamos, nos encontramos en un puesto de atención ciudadana. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días. Estamos aquí en un puesto de atención ciudadana donde se atiende con proximidad social para brindar seguridad a la las y los acapulqueños. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días, buenos días. Me acompaña el secretario de Seguridad Pública, el capitán Ebelio Méndez, y bueno pues, capitán, que nos pueda informar sobre cómo vamos, dónde están estos puestos de atención ciudadana, y pues obviamente que siempre se está trabajando con esta proximidad social. Es el nuevo rostro que tiene la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado. Sí, pues señora gobernadora, estamos estableciendo los puestos de atención ciudadana en los principales puntos álgidos de la ciudad, en las colonias que tenemos incidencia delictiva, estamos poniendo los puestos de atención ciudadana para darle la proximidad social a la gente, atenderlos, hacerles ver que está el policía cerca de ellos para que puedan exponer las causas que les está provocando la incidencia delictiva. Entonces, tratamos de buscar si encuentran la policía de género, tenemos gente de la policía de género. Acá está, la policía de género se identifica por esta banda naranja, que es la policía de género, muchísimas gracias por su apoyo, aquí está al pendiente. Tenemos la policía canina, también está aquí así, la del área canina, su operador. Aquí está la policía canina, cabe resaltar que esto no fue preparado, yo caí así de sorpresa, y entonces, pues aquí está todo el equipo, muy bien posicionado, en perfecta coordinación, y bueno, pues aquí estamos, pues brindando el apoyo que se requiere a la ciudadanía. El día de hoy tuvimos la mesa de seguridad aquí en Acapulco, donde estuvimos la Sedena, donde estuvo la Marina, donde estuvo Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad Pública, así como las diferentes corporaciones, así que vamos a estar brindando todo el apoyo al puerto de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, y todas en Cihuatanejo. Cihuatanejo también. Ahí está, algo que quiera agregar en materia de seguridad secretaria. Le pedimos a toda la población que también la denuncia ciudadana es valiosa. Adiós. Su denuncia ciudadana a nosotros nos fortalece para que sigamos la incidencia electiva, las causas que originan. Estamos para servir a la población, así que denos la confianza de servirles. Así es, es muy importante lo que acaba de decir el secretario, la cultura de la denuncia. Hay que denunciar. Estuvimos también en el C5, en donde estuvimos viendo el uso que se está dando al 911. Es una herramienta para ustedes, de ustedes, hay que hacer buen uso del 911, hay equipo, habrá presupuesto para todo en materia de seguridad, cuenten con ello, cuenten con todo el apoyo y el respaldo de su gobernadora, que es también su amiga y su aliada. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por todo el esfuerzo, a todas y a todos, muchas gracias por todo el esfuerzo que están realizando en materia de seguridad. Gobernadora, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias. Está en vivo, aquí, es una compañera vecina de aquí. Club de Nutrición Herbalay, aquí estamos. Tiene aquí su negocio. Su negocio. Y mire, ¿cómo ve este punto de revisión? Es un punto de atención ciudadana. ¿Cómo lo ve? Véngase para acá. Sí, pues es muy bueno, ¿verdad? Que estén aquí, yo sé que los compañeros están haciendo su trabajo y eso es bueno. Así es. Para todos, para la protección de todos los ciudadanos. Muchas gracias, gobernadora, por preocuparse por nosotros. No, al contrario, pues gracias. Gracias a ustedes, aquí vamos a estar, pues pasábamos por aquí y no quise dejar pasar la oportunidad de mostrarles todo el trabajo que está realizando la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y esto también en coordinación, hay muchas actividades que se realizan en coordinación con la Sedena y con la Marina, así como con la Guardia Nacional y también con el, con los gobiernos, gracias, con los gobiernos municipales. Así que bueno, reiterarles el compromiso de que vamos a trabajar juntas y juntos por la seguridad de nuestro Estado. Muchas gracias y estamos desde el puerto de Acapulco. Así es, la seguridad la hacemos todas y todos, con la policía de género también que está presente. Muchas gracias.